Hoy, 17 de agosto, recordamos el nacimiento y la trayectoria de Mary Jane West, más conocida como Mae Wetz. Nació en Bushwick, Brooklyn, Nueva York, el 17 de agosto de 1893. Falleció en Hollywood, Los Ángeles, el 22 de noviembre de 1980. Mae Wetz fue una actriz, cantante, comediante, guionista y dramaturga estadounidense. Su padre era John Patrick West, un boxeador y camorrista de origen irlandés que tuvo varios oficios. Gestionó una cuadra de caballos usadas para carruajes y montó una agencia de detectives privados. La madre era una modelo de corsetería llamada Tilly Delker. El éxito de la comedia teatral Time on Lill, de 1928, abrió a Mae Wetz las puertas del cine de Hollywood. Fichó por la Paramount en 1932. Salvó a esta compañía de la bancarrota al recaudar con su primera película, Night After Night, más de dos millones de dólares en apenas tres meses. En el guión ella tenía un papel secundario y el protagonista era George Raff, pero Mae logró que le dejasen reescribir sus diálogos y con ellos eclipsó al resto del reparto. De tal modo que Raff contó asombrado. Ella nos robó las escenas, todo menos las cámaras. La actriz tenía entonces 40 años, una edad madura para una estrella debutante, pero Wetz no interpretaba a jovencitas ingenuas, sino a mujeres liberadas con mucha experiencia a sus espaldas. El apogeo de Mae Wetz en el cine fue muy breve. La rigurosa censura impuesta por el código Haze fue limitando cada vez más los diálogos que la actriz podía rodar, y la Paramount prescindió de ella, seguramente por presiones externas, tras una última película en 1938. Mae rodó dos filmes, más con distintas compañías, My Little Chica Tee, de 1940, que fue un éxito, y The Heart's Own, de 1943, que fracasó, acaso porque la actriz no pudo escribir sus diálogos. Mae Wetz falleció en noviembre de 1980 a causa de varias embolias. Su cuerpo reposa en la cripta familiar en Brooklyn. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de Mae Wetz, recordando este día 17 de agosto la fecha de su nacimiento.